¡Dejen de molestarme! ¡Yo no les he hecho nada! ¿Por qué te haces la enferma? ¿Que no puedes vestirte como la gente normal? ¡Un día de estos me voy a vengar! ¡Idiotas! Te lo merecías, papá. Vámonos, chicos. ¿Qué es esto? ¡Ay, por Dios! ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí, eh? ¿Quisieras librarte de tus compañeros? Yo puedo concederte cualquier deseo. ¡No me lo puedo creer! Creo que el estrés me está haciendo alucinar. Debo salir de aquí rápido o todo el mundo va a pensar que estoy loca. ¿Ya ves? Te lo dije. ¡Papá! ¡Mamá! ¿Qué sucedió? ¡Me están volviendo a molestar en la escuela! Hijita, no te preocupes. Seguramente están celosos. ¿Sí? ¿Acaso no han visto mi look? ¡Me parezco mucho a mi abuelita Ariel! ¡Incluso huelo igual que mi abuelita Ariel! Niña, tú no escuchaste a nadie. ¡Cálmate! Lo importante es tener buenas calificaciones. ¡Ya estoy harta de ustedes! ¡Incluso tengo un teléfono antiguo y con teclado! ¡Que además siempre se apaga! A ver, ya cálmate, cálmate, no llores. ¡Váyanse al diablo! ¡Yo necesito ropa nueva y un teléfono! ¡Denme dinero! ¡De inmediato! ¿Por qué te comportas así? No tenemos nada de dinero. ¡Mira! Sí, no podemos comprarte esas cosas. La conversación se acabó. ¡Rápido! ¡Yo quiero que me den dinero! ¡Rayos! Casey, ya deja de gritar. Te vas a volver a enfermar. ¿Ah, sí? Pues entonces vete a tu habitación. ¡Ustedes son pésimos padres! En ese caso, yo voy a conseguir dinero por mi cuenta. ¡Traidores! No, Casey, espera. Ojalá entre en razón y deje esas tonterías. ¡Tomo los odio! ¿Y qué tal si no fue una alucinación? ¡Eso ya lo veremos! ¡Buenos días! ¿Ya estás lista para pedir un deseo? ¡No puede ser! ¿O sea que realmente existes? Pues entonces, ¿con quién crees que estás hablando ahora? ¿O acaso quieres que te convierta en un burro? ¡No, no, no! Yo solo quería pedir un deseo. Prometiste que me concederías cualquier cosa. Hmm, ok. Estas son las reglas. ¡Toma! Tienes que saber que por cada deseo que me pidas, voy a arrancar un trozo de corazón. ¿Ya lo pensaste bien? Al fin y al cabo, ese es tu corazón. ¡Eso me da igual! ¡Vamos a empezar! ¿Entonces solo debo anotar mi deseo? ¡Excelente! ¡Me gustaría mucho dinero para ropa nueva y un teléfono! ¡Súper, muy bien! Tus deseos son órdenes. ¡Santo cielo! ¡Dinero! ¡Con esto puedo comprarme hasta 10 conjuntos nuevos! ¡Oh, guau! ¡Pero cuántos billetes! ¡Te lo agradezco mucho, Eva! Ahora ya sabes dónde encontrarme. Llámame si me necesitas. ¡Por fin voy a ser la chica más genial de mi clase! ¡Eres tan increíble! ¡Increíble! ¡Oh, Liz! ¿Cómo les va? ¡No puede ser, Zack! ¿Ya viste esto? Yo creo que se trata de una broma. ¡Oh, por Dios! Trae el look de la nueva colección. ¿Qué? Si ayer todavía tenía sus feos harapos. Yo también quiero este atuendo. ¿O sea que quieres ropa de chica? Caray, pero qué guapa se ve ella. ¡A ver, háganse a un lado, idiotas! ¿Y tú de dónde sacaste ese conjunto? ¿Acaso hurgaste la basura de los Kardashian? ¿Qué? ¿No les parece gracioso? No, realmente se ve muy bien. ¿Pero cómo te atreves a llevarme la contraria? ¡Ah! ¡Vas a ver! ¡Chicas! ¡Relájense! ¡Oh, guau! Estás arreglada. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! A ver, ¿por qué no sacas ahora tu calculadora y nos muestras cómo combina con tu look? ¡Ups! ¡Pobrecito! ¡Mi teléfono es mucho mejor que el tuyo! ¡No inventes! Llevo todo un año ahorrando para comprarme uno. ¡Ah! La verdad es que soy rica, pero los estuve engañando para saber quiénes son amigos auténticos. ¡Aquí estamos! ¡Nosotros somos tus verdaderos amigos! ¡Me dan lástima, losers! ¡Y tú, Tina, también me das lástima! ¡Ahora toda la escuela va a admirarme solo a mí! ¡Adiós, perdedores! ¿Lo pueden creer? Me gustaría ser su novio. Ven aquí. ¡Zack! Creo que se ha robado mi popularidad. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ay, no te preocupes, mi vida! ¡Es obvio que está fingiendo todo! ¡Nos han robado! ¡Pero si nadie más ha entrado! ¿Cómo es que se ha perdido ese dinero? ¡Ay, Casey! ¿Qué es lo que llevas puesto? ¿Y de dónde lo conseguiste? Me lo prestó una compañera de clase. Ya olvídalo. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Por qué estás llorando? De repente nos falta un montón de dinero que teníamos. ¿Cómo que falta? ¡Eso no puede ser cierto! Es que estábamos ahorrando ese dinero para ti, hijita. ¿Qué? ¿Para mí? ¿Y por qué diablos nunca me lo dieron antes? Pero, ¿cómo es que te lo íbamos a dar? Lo estábamos ahorrando todo para ti. Vamos, ya no llores, cara. ¡Ah! ¿Y ya no está? Pues muchas gracias, sapos. Rayos, ¿por qué les hablo así a mis padres? ¿Qué es lo que me pasa? Casey, ya no grites. Y devuelve esa ropa. No aceptes ropa de tus amigas. ¡No lo voy a hacer! Ustedes tenían dinero y me la escondieron. ¡Qué raro! ¿A dónde fue el dinero? Voy a averiguarlo. ¡No te vayas! ¡No te enojes con nosotros! Tranquila, todo va a estar bien. ¡Ey! ¡Contéstame! ¿Dónde rayos está ese dinero? ¿Por qué me agitas? ¡Eso me hace daño! No me dejan descansar. ¿Qué demonios quieres? Los ahorros de mis padres desaparecieron. ¿Tú los robaste? ¿Y qué te creías? Para poder conseguir algo, tienes que quitárselo a alguien más. ¡No puede ser! ¡Nunca me advertiste sobre eso! ¡No es culpa de mis padres que yo quisiera ropa nueva y un teléfono! Te aconsejo que hagas lo que quieras. Tú vive tu vida. Olvida a los demás. Tal vez sea cierto. Ese dinero era para mí, ¿no? Pero nunca me dieron nada. ¡Rayos! ¿Por qué ya no me importan? ¡Ya lo sé! ¡Voy a seguir pidiendo deseos! ¡Qué buena chica! ¡Vas por buen camino! ¡Escucha solo a tu corazón! ¡Ya no me quedan muchos deseos! Bueno, a ver, vuelve ahí dentro. Solo voy a pedir un par de deseos más y espero que a mis padres no les falte nada. ¡Ay, yo también quisiera mi propio crush! ¡Ellos son afortunados! ¡Ay, te quiero tanto, Tina! ¡Tengo tanta suerte de que estemos juntos! ¡Los dos parecen la pareja perfecta! ¡Oh, me chocan! ¡No pasa nada! Aquí tengo un diario que puede resolverlo todo. ¿Qué quieres ahora? ¿Podrían descubrirnos aquí? ¡Seré muy rápida! ¡Deseo tener un crush! Pues ahora lo tienes. ¡Que lo disfrutes! ¡Ya se me están acabando los deseos! Vaya, me pregunto quién va a ser mi novia. ¿Qué pasa, Zack? Adiós, Tina. Ahora mi novia va a ser Casey. ¿Qué? ¿De qué rayos hablas? ¡Ay, por Dios! ¿Acaso mi novio va a ser Zack? ¿Qué demonios te pasa? Si hace unos segundos me besabas, ¡te vas a arrepentir de esto! ¡Ahora la amo a ella! ¡No me molestes! Casey, no sabes cuánto te amo. ¡Oh, guau! No me refería directamente a Zack, pero creo que la idea me fascina. Ah, ven. Me gustaría que vengas a mi casa, Casey. ¡Vas a ver, Casey! ¡Te voy a hacer pagar por esto! ¡Ameriguaré cómo lo hiciste! ¡Genial! ¡Estoy saliendo con el chico más popular de la escuela! ¡Yo también estoy feliz! ¿Quieres que te traiga algo? ¿Quieres comer? Eso me encantaría, mi amor. ¡Para que no te dé frío, mi princesa! ¡Ay, qué lindo! ¡Aquí! ¡Toma, come! ¡Gracias, cariño! ¡Eres tan considerado! ¡Ey, Zack! ¿No me escuchas? ¡Eres mi princesa! ¡Una chica como tú! ¡Nerece ser tratada como una reina! ¡Al menos déjame masticar, ¿quieres? ¿Qué le pasa? ¡Se comporta como un zombi! ¡Con Tina no actuaba así! ¡Toma! ¡Ya no quiero estar aquí! ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Te amo tanto, Tina! ¡Casey! ¡El amor de mi vida! ¡Cielos! Parece que realmente amaba a Tina. Y ella lo amaba a él. ¡Pues me da igual lo que sintieran! ¡Voy a hacer lo que me dé la gana! ¡Ay, mi amorcito, Casey! ¡Hola a todos! ¿Ya vieron lo que puedo hacer? ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Pero qué flexible! ¡Casey! ¡Eres la chica más hermosa del mundo! ¡Quédate conmigo! ¡Tina, ya cállate! ¡No! ¡Ay, me duele el corazón! ¡Zack! ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¡Tú no me toques! ¡Sí, no toques a mi novio! ¿Qué te pasa? ¡Maldición! ¡Casey! ¡Me has arruinado la vida! ¿Qué les pasa? ¡Llamen a una ambulancia! ¡Zack, resiste! ¡Ay, me duele! ¿Pero qué demonios ocurre? ¿Por qué de pronto se enfermó? ¡Abran paso! ¡El chico está muy grave! ¡Hay que llevarlo al hospital! ¡Acuéstenlo! ¡Muy bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Ay, por Dios! ¿O sea que yo hice que Zack se enfermara? ¡Ja, ja, ja! ¡De hecho, no me siento mal por Zack! ¡Se lo merecía! ¿Se lo merecía? ¿Por qué lo dice? ¡Debe estar loca! ¡Por alguna razón últimamente no me siento mal por nadie! ¡Creo que todos se lo merecían! ¿Por qué se habrá vuelto tan mala? ¡Ella nunca había sido así! ¡Se la pasaban molestándome siempre! ¡Y ahora ya no tengo corazón! ¡Qué malditos! ¡Eh, Gacy! ¡Raban, no veo! ¡Oye, por qué diablos me empujas! ¡Haces daño a todo el mundo! ¡Quiero que veas cómo se siente! ¡Como quieras! ¡A mí me da igual! ¿Y esto qué es? ¿Un diario? Lo voy a leer para entender por qué se porta así de mal. Zack, hola. ¿Cómo estás? ¿Por qué me llamaste? Hola, querida. ¡Ay, por fin vienes a verme! Creí que me habías olvidado. No se me olvidó. Es que no tenía tiempo. Cariño, tengo que decirte algo. Tengo un problema en el corazón. Sí, qué triste. Pero te vas a curar, ¿no? Me dijeron que necesito mucho dinero para la cura, pero mis padres no tienen dinero. No sé qué voy a hacer. Ay, no me digas. Yo tampoco tenía dinero. Para nada. Iba a la escuela en arapos y sin un buen teléfono. Y luego encontré ese diario y... No importa. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Casey, necesito tu comprensión. Ay, resuélvelo tú solo. No eres mi problema. Ay, ¿por qué estoy siendo tan mala con él? Como sea, ya no molestes. ¿Qué? ¿Pero por qué me haces esto? Yo creía que me ibas a apoyar. Sí, sí, te apoyaré. Bueno, llama cuando mejores. Nos vemos. ¿Por qué ahora se porta tan fría conmigo? Todo es culpa mía. ¿Quién necesita un novio tan enfermo? ¡Ay, mi corazón! ¡Doctor! ¡Llamen al doctor! Bueno, pues ahora voy a ver qué tanto esconde está Casey. ¿Qué quieres? ¡Ah! ¿Quién eres? ¡Ah! ¿Por qué gritas? Vas a hacer que todos me descubran. ¡Suéltame! ¡Me das miedo! ¿De dónde rayos saliste? ¿Cómo que de dónde? Pues del diario. Tú fuiste quien me despertó. ¡Pero yo no! ¡Cállate! Ya estoy harta. En este momento no puedo cumplir más deseos. Tengo la agenda llena. ¿Qué? ¿Cómo que deseos? ¿De qué estás hablando? Te digo que estoy ocupada. Trabajo para Casey, así que déjame en paz. ¿O sea que eres un hada que concede deseos? Tienes que decirme rápido por qué Casey se ha vuelto tan malvada. No me toques, psicópata. Y de hecho, ya no he hecho nada. Todos fueron deseos de Casey. ¿Qué? ¿Case fue la que deseó que sufriéramos todos? Uy, bueno, ya. Tengo tiempo para tus lloriqueos. Ya me voy. Seguro esto es un sueño, ¿verdad? Caray, ¿dónde rayos estará mi diario? Seguro que mis compañeros lo robaron para echarme a perder el día, ¿cierto? ¡Ah, aquí está! ¡Sin vergüenzas! ¡Me las van a pagar por esto! Hola, ¿quieres otro deseo? Te queda un último trozo de tu corazón. Sí, ya estoy harta de todos. Deseo que todos los que no se preocupen por mí desaparezcan. ¿Entendiste? Bueno, si estás segura de que ese es tu deseo, escríbelo y Eva lo concederá. ¡Segurísima! ¡Que paguen por todo lo que han hecho! ¡Ahora esta escuela está totalmente vacía! ¿Qué dices? ¿Estoy yo sola en la escuela? ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Pues, no es mi culpa que no le importes absolutamente a nadie. Tú me lo pediste y yo lo cumplí. ¡Pero yo no quería una escuela vacía! ¡Rápido! ¡Tienes que deshacer mi deseo! ¡No! ¡Vamos! ¡No te aceleres! Esto no funciona así. Deberías haber pensado bien. ¡Pues cambié de opinión! ¡Toma! ¡Recógelo! En eso has convertido tu corazón. Y ahora quédate aquí sola. Voy a dar una vuelta por la escuela. ¿Pero qué fue lo que hice? ¡Lo he estropeado todo! ¿Tú a dónde vas? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Déjame pasar! ¿Por qué no desapareciste con los demás? ¡Que me dejes pasar! ¡Busco a Casey! ¡Tengo que ayudarla! ¡Es tarde! ¡Ahora ya no puedes ayudarla! ¡Será desgraciada por el resto de su vida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué le has hecho, Casey? ¡Bruja asquerosa! ¡Ey! Soy un hada de hecho. Y yo no le hice nada malo. Simplemente nunca se podrá enamorar. ¿Qué? ¿Por qué? Yo le partí el corazón. ¡En pedazos! ¡Pero qué rayos has hecho! ¡Es culpa tuya que ella haya pedido esos estúpidos deseos! ¡Vas a ver! ¡Te voy a atrapar! ¡Eres una tonta! ¡Tú jamás podrás atraparme! ¡Adiós! ¡Maldición! ¡Tengo que encontrar a Casey y ayudarla a volver en sí misma! ¡Casey! ¡Casey! ¿Me escuchas? ¡Vuelve en ti! ¡El hada te ha hechizado! ¡Casey! ¡Rayos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Casey! Ya no puedo sentir nada. Es como si me hubieran drenado todo el amor y la energía. Tina. ¡Vete a casa! ¡Casey! ¡No puedes rendirte! ¡Todo se compondrá! ¡Ya lo verás! ¿Y tú por qué no desapareciste? Yo pedí que desaparecieran todos a los que no les importo. La escuela se quedó vacía por mi culpa. ¡Pues porque a mí tú sí me importas! ¡Estás embrujada y quiero ayudarte! ¡Pero ya no puedes ayudarme! Tengo el corazón roto en pedazos. ¡Lo podemos recuperar, Casey! Sé que en realidad no eres mala. ¡Vamos a intentarlo! Está bien. Intentemos pegar los pedazos. ¿En serio? ¡Dina! ¡Te he estado buscando! ¡Pues en dónde estabas! Hola a ti también, perdedora. ¡Hey! ¡No soy una perdedora! ¡No le hagas caso! ¡Ahora ella es mi amiga! Te explico después, pero es muy simpática. ¿Cómo estás, Zack? ¿No estás enfermo? ¿Cómo? Yo no estaba enfermo. Tan solo me quedé dormido. ¿De qué se ríen? Tina tenía tantas ganas de verte. ¡Rayos! Ellos son la pareja perfecta. ¿Cómo pude arruinárselos? De acuerdo. Tengo que ir a clase. Te espero en el salón, mi amor. Casey, ¿todavía tienes tu diario? Ajá. Aquí está. Pero ya no sé qué voy a hacer con él. ¡No lo vayas a abrir! ¡Hay que deshacernos de él! ¡Vamos! Ajá. Me alegra mucho que por fin todo se haya acabado. Si no fuera por ti, seguiría siendo una malvada sin corazón. Olvídalo. Me di cuenta de que fue nuestra culpa. Te molestábamos mucho. Sí. Pero hice sufrir a todos los que me rodeaban. Aprendí que no se puede ser feliz. A costa de los demás. Bueno, ya pasó. Tira eso a la basura. Estoy tan feliz de que al fin tengo una amiga. ¿Entonces lo aviento al balcón? ¡Bien hecho! ¡Vamos a clase! ¿Cómo me chocan, mis padres? Me exigen que saque una buena nota. No me interesa estudiar. Soy deportista. ¡Ay! ¿Qué rayos es esto? ¡Oigan! ¿Quién me ha lanzado esto? ¿Y tú quién eres? Hola, guapo. ¿Quieres sacar buenas notas sin tener que hacer nada? Por supuesto. ¡Claro que quiero! ¿Bueno? ¡Déjalo en mis manos! ¿Por qué no me aceptan en su grupita? ¡Vamos! Ser un nerdo es tan malo. Alice, ¿hablas en serio ahora? Está bien. Tienes razón. Ser un nerdo apesta. ¡Quiero ser chida! ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Lo de mi frente? Me lo dibujé con plumón para verme genial. Podemos pedirle a tu mamá que te haga un tatuaje. Ella también es tatuadora. ¡Exacto! ¡Qué buena idea! Eva, hija... ¡Mamá, hazme un tatuaje. ¡Hazme un tatuaje! ¡Yemi, yemi, yemi! ¡Hazme un tatuaje, por favor! ¡Sí, queremos los mismos tatuajes! ¡Basta! Hable una a la vez, que no entiendo nada. Quiero tatuajes para ser chida como Nate. ¿Me capta? No, no, no. Yo ya no hago tatuajes. Ahora tocaré en una banda de rock. ¿Qué hay de su estudio de tatuajes? ¿Lo vendió? Ah, recuerdo por qué vine. Eva, el salón ahora es tuyo. ¿Escuchaste eso? ¿Mamá me dio su salón de tatuajes? ¡Sí! ¡Genial! ¡Genial! ¡Seremos súper chidas! ¡Sí! ¡Guau! ¡Qué hermoso salón! ¡Sí! ¡Oh, y aquí está la máquina! ¡Oh, échale! ¿Estás segura? Este será mi primer tatuaje. He visto cómo dibujas. Te saldrá bien. ¡Dale! Espera. Necesitamos pintura. ¡Maldita sea! ¡Están todos vacíos! ¿Cómo que vacíos? ¡Demonios! ¿Qué hacemos ahora? Tal vez tu mamá los escondió en alguna parte. ¡Chin! Aquí no hay nada. Creo que ya encontré una. Parece que nadie la ha usado en mucho tiempo. Ah, bueno... No tenemos elección. ¡Sí! ¡Dale! Quiero una flor. ¡Hazme una flor! ¡Hazme una flor! A ver... Así... ¡Ajá! ¡Ah! ¡Listo! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡No manches! Oigan, ¿qué están haciendo aquí? ¿Tú qué haces aquí? ¡Mamá me dio su estudio a mí! ¿Qué dices? ¿A ti? ¡Eso no es justo! ¡Sí es justo! ¡Ahora vete! ¡Ajá! ¡Llamero! Hablaré con mi mamá y me dará el estudio a mí. ¡Ven aquí! Alice, ven conmigo. ¿Y qué? ¿Qué te dijo tu mamá? Es que Nate es un perdedor y el estudio mío. ¡Genial! ¡Estoy tan orgullosa! Sí, yo también. Ahora yo también seré tan genial y popular como Nate. ¡Oh! ¡Dibujémosnos más tatuajes con la pintura mágica! ¿Eh? No, me da miedo. Mejor con la pintura normal. Está bien, como quieras. Amigos, ¿qué deseo pedirían si encontraron una pintura mágica? Escribe en los comentarios. A ver, tenemos que cambiar de imagen para gustarle a Zack. ¿Tengo una idea? Dije que no. Solo piénsalo. ¿Esta es una opción 100% segura de gustarle a Zack? ¡Oh, demonios! No sé. ¿Por qué le sacas? ¡Ándale! Vale. A ver. ¿Y cómo sabemos que funcionó? ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Guau! Ahora solo tenemos que encontrarnos a Zack y comprobarlo. Sí, pero antes de eso, necesitamos cambiar tu estilo. Ahora eres una tatuadora genial. Sí, y tú eres la amiga de la super tatuadora. ¡Seremos populares! ¡Seremos populares! ¿Cómo no me di cuenta de lo bonita que eras antes? Ya basta. Me estás avergonzando. ¿Y si pedimos algo de comer? ¿Y si vamos a pasear al parque? Pero tengo hambre y eso vinimos al café. Bueno, es que no tengo dinero. Chin, yo tampoco. ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! Aquí está. ¿Y qué es eso? Espera un segundo. Y aquí está nuestro almuerzo. ¡Guau! ¿Cómo hiciste eso? Puse un poco de magia. ¡Eres mágica! Ajá. Buen provecho. Me estoy tan lleno. ¿Qué es eso? Aquí está su cuenta. ¿A qué te refieres? Pero nosotros no pedimos nada. La comida apareció sola. Yo no tengo idea de cómo lo hicieron, pero esta comida fue traída aquí desde nuestra cocina. Pero no tenemos dinero. ¿Cómo que no tienen? Entonces llamaré a la policía. Rayo, Zack. ¡Corre! ¡Oigan! ¡Deténganse! ¡No nos alcanzó! ¡Ajá! Ah, Mujes, ¿y vamos a ir al cine? Pero no tenemos dinero. Ah, entonces, ¿podemos ir a mi casa a ver una película o pasear por el lago? La neta no sé. Ah, por favor, Eva. Yo quiero pasar todo el tiempo contigo. Es que yo te amo. Ah, perdón, pero tengo mucho que hacer. Nos vemos después. Adiós. Ah, de acuerdo. Te estaré esperando, mi amor. ¿Se imaginan? Le dio el estudio a esa tonta. No manches. Me parece que tu mamá enloqueció. Oh, guau. Miren eso, chicos. Increíble. Hola. ¿Por qué estás vestida así? Bueno, ahora también soy una tatuadora chida. Tú estás tan bonita. Esos tatuajes realmente te quedan muy bien. Oye, Zack, ¿qué haces? Pues yo creo que me he enamorado. Tienes unos ojos tan hermosos. Te dije que funcionaría. Zack, ¿acaso tú estás loco? Sí, estoy súper loco de amor. Guau, eso es muy lindo, Zack. Eva, ¿qué te parece si tenemos una cita? Ah, con mucho gusto. ¿Pero qué acaba de pasar? Ni yo entendí lo que sucedió. Es solo pintura mágica. ¿De qué pintura hablas? Ups, creo que me tengo que ir. Vamos, tenemos un poco de tiempo. Así es. ¡Alto! ¿Qué buscamos? Una pintura mágica. ¿Acaso no escuchaste a Alice? ¿En serio? No hay pintura mágica. Eso era solo una tontería. ¿De qué otra forma Zack podría enamorarse de Eva? Bueno, pues, eso sí, él siempre la odió. Definitivamente debe de haber algo de mágica. Olvídalo, aquí no hay nada. No hay ninguna pintura en absoluto. Maldita sea. Eva la ha de traer consigo. Ok, vamos. Eva, yo... ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? ¡Ayuda! ¡Nos han robado! ¿Por qué gritas? Alice, ¿qué hiciste? No fui yo. Parece que nos han robado. ¡Oh, no! ¡La pintura mágica! Tranqui, no te preocupes. Aquí lo tengo. ¡Uf! Me había asustado. Por cierto, ¿qué tal tu cita con Zack? ¿Fue como querías? Bueno, en realidad no. Es demasiado intenso. Tuve que huir de él. Y antes de eso, ambos huimos de un café. O sea, ¿cómo? ¿Por qué? En resumen, no teníamos dinero para pagar el almuerzo. ¡Qué tonta eres! Podrías haberte dibujado dinero en tu mano y ya. ¡Ah, sí es cierto! Dame tu mano. Ahora nos volveremos ricas. ¡Y listo! Creo que hicimos algo muy mal. Algo anda mal con esta pintura. Oye, ¿y no podemos ganar dinero de otra manera? Buscar clientes y tratarlos a ellos. ¡Claro! ¡Qué buena idea! Solo necesitamos hacer publicidad. Yo me encargo de eso. ¡Nos volveremos millonarias! ¡Woohoo! A ver, hago unos cuantos más. Y listo. Ajá, sabía que estabas aquí. Pues claro que estoy aquí. Esta es mi habitación. ¿Qué quieres? Dame la pintura mágica ahora mismo. ¿De dónde? Ah, ya entendí. Así que fuiste tú quien puso patas para arriba a mi estudio. Sí, fui yo. ¿Y eso qué? Dame la pintura. Ni siquiera lo pienses. Y si sigues fastidiando, le contaré todo a mi mamá y te castigará bien feo. ¡Todo el mes! ¡No lo hará! ¿Quieres comprobarlo? No, pero no creas que lo dejaré así. Encontraré la manera de quitarte la pintura. Espera. Está bien. Compartiré la pintura mágica contigo. Pero no así nomás. Yo no pienso jugar ajedrez contigo. No. Solo reparte estos volantes. ¿Eso es todo? Sí. Genial. Prepara la pintura. Repartiré todo en una hora. Sí. Lo importante es que los clientes vengan al salón. El mejor salón de tatuajes de toda la ciudad cumplirá todos tus deseos. Prueba los nuevos tatuajes mágicos. ¿Dijiste mágicos? ¿Me podrías dar un volante? No, ñoño. Nada de esto te va a ayudar. Pero oye, yo también quiero pedir un deseo. Está bien, toma. Genial. Gracias. Prueben los tatuajes mágicos. Hola, cariño. ¿Qué es esto? ¿Tu mamá ya te dio el estudio de tatuajes? No. Estoy ayudando a Eva a cambio de pintura mágica. Ya veo. Hola, amigos. ¿Han visto a Eva? ¿Podrías comportarte y dejar de estar persiguiendo a mi hermana? Pues yo la amo y le compré un ramo de flores. Huelen delicioso, delicioso. ¿Qué onda? ¿Cómo vas con los volantes? ¡Eva! ¡Vaya, por fin llegaste! ¡Esto es para ti! ¡Zack! ¡Qué gusto verte! Yo esperaba que no nos viéramos hasta mañana. Yo no puedo vivir sin ti ni un minuto. Así, yo tampoco. No, y también escribí una canción solo para ti. Yo, yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar. ¡Escantoso! ¿Qué, acaso no les gusta? No, eso ni siquiera rima. ¡No, Eva! ¿Te gustaría que cantemos juntos? No, Zack. No quiero. Pues entonces podríamos besarnos. ¡Ay, aléjate de mí! ¿A dónde vas, mi chiquita preciosa? Sí, creo que perdimos a Zack para siempre. Sí, así es. Nunca había corrido tan rápido. ¿De quién estás huyendo? ¡De Zack! Por supuesto, está loco. ¿Pero tú misma querías que se enamorara de ti? Sí, pero no así. Me sigue como un loco. Hay algo mal con esta pintura. Hola, buenas tardes. ¿Este es el estudio donde los deseos se hacen realidad? Por supuesto. ¿Y qué quisieras? Yo quiero una novia. La más guapa de todas. Esto será de veritas, ¿verdad? ¿No quisieras mejor un tatuaje normal? ¿Un dragón, por ejemplo? Oh, no, no, no. Aquí dice que los tatuajes son mágicos y por esa razón yo quiero una novia. Bueno, el cliente siempre tiene la razón. Vale. ¿Quieres algo mágico? Te daré algo mágico. Oh, ¿qué te parece? Hermoso. ¿Pero qué es esto? ¡Oli! Órale, ella es... Ella... Sí, Cris. Soy tu novia, Tina. Órale. Pues, bueno, muchas gracias. Espero que se la pase mejor con su novia que tú con tu novio. Ajá. Todavía me falta llegar a casa sin que Zack me vea. Bueno, pues dámela ya. Uff. Toma. Oh, ahora sí podré hacer realidad todos mis deseos. Sí, ¿y qué vas a pedir? Bueno, comencemos con algo simple como... Oh, cuadritos. ¿Cuadritos? ¿En serio? Bueno, sí, vamos a dibujarlos. Oh, listo. Ah, ¿qué tal? Parece que nada cambió. Voy, eso es porque de por sí ya estoy marcado. Vamos a pedir otro deseo. Niños, hora de ir a la escuela. Maldita sea, ¿por qué justo ahora? No te enloques. Piénsalo después de clases. Vamos. Chicos, miren lo que tengo. ¿Acaso es la pintura mágica? Así es. ¡Genial! ¿Y con quién está el nerd? Oye, cuatro ojos, ¿y quién es esta chica bonita? Oye, ¿cómo que bonita? Casi, tú bien sabes que tú eres súper bonita. ¿Y entonces quién es? Ella es Tina y es mi novia. ¡Hola! ¿Tu novia? Sí, y quiero mucho a Chris. Todo esto gracias al tatuaje mágico. Vámonos, Tina. No manches, ¿qué pasó? ¡Qué increíble! ¡Yo también quiero! ¡Nate, dibújame dinero! Y a mí un bolso. Y una PlayStation. Y un collar. Prometo que les dibujaré todo lo que quieran, pero después de clases. Ahí está la campana. Bueno. Date prisa, Alice, que vamos tarde. No puedo encontrar mi cuaderno. Chin, creo que lo olvidé en tu estudio. Bien hecho. ¿Y qué hacemos ahora? Voy por el cuaderno. ¿Y tú? Cúbreme con el profesor. Alice, ¡ay! Como siempre, me he hecho la culpa. Su calificación anual depende de este examen. Contéstenlo. Porque es una prueba muy seria y bla, bla, bla. Ya lo sabemos, Miss Betty. Entonces, ya comiencen. Por cierto, ¿dónde está Alice? Ah, Alice... Ah, Alice se cayó en el recreo y fue a la enfermería. Ya veo. Bueno, que lo resuelva después de clases. Ustedes ya comiencen. Maldita sea, yo no sé nada. Zack, pásame la copia. No lo he resuelto tampoco. Maldita sea, ¿ahora qué hago? ¡Oh! ¡Ya sé! Ahora sacaré 10. ¿Qué haces ahí? ¡Psss! Sí. Ah, Miss Betty, ya terminé. ¿Cómo terminaste? Solo han pasado 5 minutos. Bueno, pues, chéquele usted misma. ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Sí, todo es correcto! Nate, me sorprendes. Ni siquiera tuve que esforzarme. Tienes la máxima calificación. Los demás, sigan escribiendo. Les quedan 20 minutos. ¿Dónde está mi cuaderno? ¿Y qué es eso? ¡Uh! Estas son las instrucciones para la pintura mágica. ¿Qué? ¡No puede ser! Tengo que decírselo Eva de inmediato. Me alegra que finalmente podamos estar solos. ¡Cierto! ¿Y dónde está mi regalo? ¿De qué regalo hablas? ¿Estás bromeando? Tienes una pintura mágica que concede deseos. ¿Y me preguntas qué regalo quiero? Ah, lo siento yo. Ahorita lo hago. Bien, dame tu mano. Oye, pero no en mí. ¿Y entonces cómo? Tú misma lo pediste. ¿Y si no funciona? No me interesa tener un tatuaje. Dibújatelo tú. Vale, está bien. Está listo. Vaya. ¿Y qué hay aquí? ¿Estás jugando? Aquí no hay nada. ¿Cómo que vacía? Maldita sea, sí está vacía. ¿Me estás tomando el pelo? Eso no es mi culpa. No sé, ¿quieres un collar o unos aretes? ¿Para que tampoco aparezcan? No, muchas gracias. Pero casi, lo siento. Toma, aquí tienes. Gracias. ¡Qué rico! ¿Qué sucede? ¿También te gusta la frambuesa? Sí. A mí también. Nos parecemos tanto. ¿A ti también te gusta la ciencia ficción? Sí. Estamos hechos el uno para el otro. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¿Qué sucede? Aún no tenemos ni una foto juntos. De eso no hay problema. Ahorita saco mi teléfono. A ver. Ahí está. Bien listo. ¡Tina! 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 Ay, espero que Zack no me encuentre aquí. ¡Eva! ¡Ah! ¡Uf! Eres tú. ¿Por qué estás escondida? No te encontraba. Me estoy escondiendo de Zack. ¿Qué quieres? Pues verás, estaba buscando mi cuaderno en el estudio y encontré esto. ¿Y qué es eso? ¡Lee! Son las instrucciones de la pintura mágica. ¿Qué? ¿Todos los deseos desaparecen cuando la pintura caduca? ¡Sí! Y caduca hoy. ¿Estás segura? ¡Ah! 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 ¿Qué le hicieron a Tina? ¿A dónde se la llevaron? No grites. Nosotras no le hicimos nada. Ajá. Pero algo anda mal con tus tatuajes. Tina acaba de desaparecer. Alice, tienes razón. Los deseos comienzan a desaparecer. ¿Cómo es eso? No entiendo. Eso significa... Ya no tendré que esconderme de Zack. ¡Sí! ¡Vamos a ver! Oye, ¿y quién me devolverá el dinero por el pésimo servicio? ¡Maldita sea! ¿Cómo le puedo hacer para que casi me pueda perdonar? ¿Y qué tal si mejor cumples primero mi deseo? Espera un momento. Mi relación depende de un mío. ¡Ah! 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 ¡Eva! ¡Yo no soy tu amor! ¡Genial! ¡Sí funciona! ¡Alice funciona! ¡Genial! Oigan, ¿por qué se emocionan tanto? ¡Porque todos los deseos desaparecen! ¡Y a partir de hoy la pintura mágica no funciona! ¿Qué? ¡No le creas, Nate! ¿Ah, sí? Pues lo comprobaré yo mismo. Pues vale, compruébalo. Bien, miren. ¡Oh, Nate! ¡No está brillando! ¿Cómo que no brilla? Oye, vamos, funciona. ¿Qué onda? ¡Perdedor! ¡Maldita sea! O sea que ahora voy a andar con este tatuaje por el resto de mi vida. ¡Nate! ¿Qué es esto? ¿Por qué no hay respuestas en tu examen? ¿Acaso me engañaste? ¿Cómo que no hay? Pues el examen también fue un deseo. Sí, y ha desaparecido. ¿Y entonces? ¡Espera una explicación! Bueno, yo, ah, me tengo que ir. ¡Alto ahí! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete!